El argentino que se metió en la final y va a competir en busca del podio frente a tres brasileños, tres estadounidenses y un dominicano. Justamente presentación para el dominicano Carlos Reynoso Ramón. En la línea número uno, Brasil, Lucas, la mente, Mosella. Línea número siete, Argentina, Amilcar Guerra. Abrigado entra allí Amilcar Guerra, el argentino. Andar y va el siete para él, 24 años de edad. El argentino que ya fue bronce en los 100 metros mariposa. Y en los 100 metros espalda, siempre en la categoría S9, una de las categorías de discapacidad más leve para los atletas. Recordemos, para aquellos atletas que tengan alguna amputación, sean de talla baja o alguna secuela de parálisis cerebral, la numeración va de uno a diez, a mayor número, menor gravedad en la discapacidad. En este caso, como decías, la categoría S9, que va a dar cuenta de las pruebas libre, espalda y mariposa. Todas ellas con un menor grado de dificultad que la categoría de pecho. Por eso la categoría pecho va a tener una nomenclatura diferente. Van a ser mencionadas como SB, referida a Breckstruck. Y en las cuales la clasificación funcional del atleta va a ser casi siempre un número menor del que tienen en cuanto a las pruebas libres de espalda y mariposa. Esto tiene que ver con la dificultad del estilo. Y en este caso, una categoría S9, en la cual los atletas tienen un grado leve de discapacidad en alguna de sus extremidades, en sus articulaciones. Pero que les va a posibilitar hacer una carrera en cuanto a la técnica muy, muy parecida a la convencional. Y que van a poder hacer la partida desde el peldaño, desde allí arriba. Y tener un buen empuje desde la patada. 400 metros libres, 4 piletas, ida y vuelta. Prueba larga, prueba de resistencia, pero a la vez hay que mantener un ritmo interesante, importante. El candidato, o uno de los candidatos a la prueba, es quien va allí a tocar primero en los 50. Ruiter con Calves, que en realidad entró segundo porque Vanilton Donacimento es quien ingresa primero. Los brasileños ahí, palmo a palmo. Como el estadounidense comienza a tomar ventaja en los primeros 100 metros, o por llegar a los primeros 100 metros. Hablamos de Galfan. Y Amilcar Guerra se mete en la pelea. Allí, un pasito por detrás de Galfan y Goncalves. Y Donacimento, perdón. Marcha tercero, así tocó en los 100 metros, por completar los 150. Ahora es Torres, quien ahora toma el primer lugar. Se van prestando el liderato de lo que es la carrera de 400 metros. Torres, que ya se quedó con los 100 metros de espalda en la categoría S8, porque si bien está enmarcado como categoría S9, está unificado. Hay algunos corredores, nadadores, categoría S8. Argentina en la línea número 7, cumpliendo ya los 200 metros. Mitad de carrera veremos ahora quienes comienzan a avanzar y quienes comienzan a quedarse. Por ahora cortados Estados Unidos y Brasil. Un poco más atrás el argentino. Ya, poco más de la mitad del recorrido. Los nadadores van por los 250 metros. 250, se reparten. La punta sale de los tres primeros el argentino. Goncalves, Donacimento, Torres. Amilcar, un poquito más atrás. 400 metros libre masculino. Llegando a tocar los 300, se van a venir los últimos 100 metros de carrera. Recordá que es el estilo libre, la rama masculina, la categoría S9, unificada con la S8. Y otra vez Torres toma la delantera, el estadounidense. Goncalves Silva, segundo. Donacimento, filo tercero. ¡Vamos, Brasil! Pero veremos. La línea 7 muy cerca, dice. ¿Quién va en la línea 7? Amilcar Guerra. Atención, señores. Se cortan el 1 y el 2. Torres, Goncalves. Último 50 metros para ellos. Donacimento entra en tercer lugar. Líneas 3 y 4. Se va a venir el final, apretado ahora, a chica distancia, el brasileño. Ruirte Goncalves frente a Mathieu Torres. Brazada, brazada. Por ahora, el estadounidense primero. La barra de Brasil y la barra de USA. Y se va a quedar con el oro, entonces. Mathieu Torres, 1. Goncalves Silva, 2. Y veremos quién toca tercero. Será para Vanilton Donacimento. Le faltó poquito a Amilcar Guerra, el argentino que compitió allí, palmo a palmo, con Donacimento para quedarse con el bronce. Finalmente fue para Donacimento, aunque esperamos resultados oficiales. Mientras vemos la repe de la carrera. Vamos los aplausos y la bulla para alentar al nadador de República Dominicana. Ahí vemos entonces el final de carrera. Y vamos a esperar la placa para ver la confirmación entonces de... El oro estadounidense y los plata y bronce de Brasil. Pero queremos información oficial. Últimos 100 metros para la línea número 8. Mathieu Torres, entonces, 34-28. Ahora sí, Goncalves Silva, 4-35-27. Donacimento, Filo, 4-40-31. Allí está el podio entonces de estos 400 metros libres. Gracias.